Bien, pues continuamos ahora con el siguiente que sería después de este, de Más Tres, Kuchu. Vamos a hacer algo. Como ven, ven, bajas de rehújo. Por acá lo hacemos. Uy. Vamos a hacer todo esto. Exacto. un toncado con un total un toncado con un toncado Gracias por ver el video.